Allá va porque soy una cantora Allá va y libre me comí grito Allá va y libre me comí grito Somos cantoras a la rueda de la comuna La Cisterna Si nos pudiéramos llamar como un lote porque somos un lote autoconvocado y siempre nos juntamos todos los martes a cantar a la plaza de los artesanos que queda ahí a un costado de la intermoda de la cisterna Pero ahora en esta ocasión lo que nos mueve es juntar el dinero necesario para irnos con todas las cantoras autoconvocadas de Santiago, de la ciudad hacia el encuentro de Puerto Montt, que va a ser a fines de enero Esto nació de forma orgánica porque la cueca se ha tomado un espacio ya años sobre todo en la cueca femenina en la ciudad y no solo en Santiago, sino que en Puerto Montt, en Serena, en Copiapó, en Vallenar En fin, en todo Chile se hacen ruedas La gente se reúne por el amor a la chilena y se aprenden melodías varias, se aprende a tocar un instrumento, a bailar Es muy bonito lo que pasa con la cueca urbana hoy en día Nosotros como cantoras nos autoconvocamos y ahora en estos momentos estamos haciendo dinero para poder viajar, pagar un bus entre todos y poder viajar a este encuentro que va a ser para nosotras ya uno más porque ya hemos hecho otros encuentros de este formato Hacemos talleres, compartimos, hacemos ruedas, cantamos, gozamos En los mismos encuentros que nosotras organizamos con las personas que tienen más dotes artísticos, digamos, han estudiado ellas amablemente nos comparten su conocimiento Rescatamos la trayectoria de la cantora campesina en los lugares que nosotros nos encontramos siempre hay alguien, una cantora que quiere hacernos compartir su repertorio, su cultura y por región la cueca es muy diferente no la estructura sino que la interpretación, las temáticas y eso también nos mueve el intercambio de repertorio y que nos enriquezcamos mutuamente como exponentes de esta cultura También hay una necesidad de encontrar un repertorio que nos identifique como mujeres que nos sienta y que nos haga sentir vivas y vibrando con eso que estamos cantando Todos los martes hay ruedas al canto a la rueda ya por lo general se hacen en el bandejón de la Alameda a la altura de Brasil Nosotras nos juntamos también los martes las personas, las mujeres porque esta es una rueda femenina que quiera juntarse a aprender o a cantar puede hacerlo desde alrededor de las 7 de la tarde todos los jueves en la tarde cantoras a la rueda plaza Brasil un facebook y un instagram para que se puedan informar y acercarse a cantar Ahora también tenemos un instagram que es un poco más antiguo que puede darse cuenta de la organización de cantoras a la rueda se llama cantoras a la rueda Santiago Exactamente como a las mujeres puntualmente que hacen este oficio tan bonito que es cantar a la chilena Y esto está tan vivo, yo siento el canto a la rueda, hay un movimiento interno y también colectivo tan potente entre la reivindicación como te decía de la cueca chilena en el canto femenino que es orgánico, tiene vida propia, entonces ya yo creo que no nos soltamos más Hubo eventos como para poder juntar dinero y apoyar a las compañeras que se dedican al canto las que cantan en la calle, las que cantan en las micros, en los metros que quedaron sin trabajo por la cuarentena por lo tanto ese apaño colectivo que tenemos como dice la compañera acá es súper importante porque al final eso demuestra que ese espíritu cooperativo del pueblo no se ha perdido a pesar de todo lo que ha traspasado la historia en estos 200 años de país El canto a la rueda existió en un tiempo muy antiguo pero fue perseguida desde portales en adelante y siempre se refugió en la chingana, en la casa de niñas en sitios como este, como el matadero, en los barrios bajos, en las cárceles entonces la pandemia para nosotros no fue problema de hecho incluso se multiplicó el fenómeno y cuando pudimos salir a las calles a cantar nos pudimos salir y reencontrarnos había más personas, muchas más personas que antes queriendo explorar, aprender y ha sido bonito así que esto no va a morir mientras más represión es, es peor para nosotros porque nos multiplicamos así pero de forma exponencial entre más represión hay, hay más temáticas para ser cuecas si uno tiene la oportunidad de viajar por América Latina se da cuenta que en Chile el arte está vivo y el arte está en la calle están las plazas con los cabros entrenando circo están las esquinas con la gente trabajando en circo está la gente, los millones de músicos que andan dando vueltas las micros, los metros el arte en Chile está vivo, la gente quiere decir cosas entonces lo que no está es institucionalizado creo yo y es quizás ahí en donde hay como un pequeño filo difícil porque si se institucionaliza quizás pierde esto que está vivo estas ganas de decir que las cosas no están bien es de esta forma, ¿no? tomarse las calles yo diría entonces tomarse las plazas, hacer comunidad no estar solo en su casa encerrado como lo quiere el sistema un llamado también a la gente a desmitificar que la cueca solo se baila el 18 y que es algo muy empaquetado porque eso es lo que nos ha hecho creer este Estado desde su formación y que no le tenga miedo a compartir un símbolo de lo que es lo popular no tiene que ver ni con la pobreza ni la delincuencia porque la delincuencia es transversal la delincuencia está en todas partes y la cueca, como se le dice, la chilena es un elemento que ha permanecido a pesar de todos los cambios que apoyen a las bandas locales que vayan a los locales donde ellos se presentan hay un montón de bandas que están súper consolidadas que llevan tiempo y que al final el público siempre es el mismo o sea, nosotros también aspiramos que ese público mismo llame a más gente y como dice la Paula esto se vaya agrandando porque en realidad es parte importante de nuestra identidad que ha sido fragmentada y blanqueada durante mucho tiempo entonces este es el momento en que nosotros tenemos que mirar hacia adentro y darnos cuenta de dónde viene esa esencia popular en las calles, en los locales, en todo gracias, gracias ¡Arriba la chilea!